¿Alguna vez te has preguntado qué es el adenocarcinoma del intestino delgado? Mi nombre es Ruth Romero Ruiz, del grupo 819 de la Facultad de Medicina de la Universidad Automa de Sinaloa, en la Estencia del Mazatlán. A continuación te explicaré acerca de esta patología. Para esto tenemos que entender cuál es el objetivo de este video. El objetivo es dar a conocer acerca del tema de adenocarcinoma del intestino delgado, debido a que usualmente, cuando se habla sobre los tipos de cánceres gastrointestinales, este tipo es el que menos se menciona, aun cuando el intestino delgado abarca más del 75% del tracto gastrointestinal. Existen diferentes subtipos de cánceres histológicos en el intestino delgado, entre ellas se encuentran el infoma, el leiosarcoma, como también el carcinoma maclipno. Y en este caso vamos a hablar sobre la patología de adenocarcinoma. Las neoplasias primarias del intestino delgado son raras y constituyen aproximadamente el 5% de todos los tumores gastrointestinales. También se ha escrito que el 5% de las hemorragias del tracto gastrointestinal se originan en el intestino delgado por adenocarcinomas. En estudio a gran escala, en autopsias, su frecuencia fue inferior al 0.1%. En cambio, los tumores primarios malignos del intestino delgado son de baja frecuencia y su diagnóstico habitualmente es tardío debido a los escasos síntomas en sus inicios. Es por ello que por lo que su diagnóstico suele realizarse en un estadio avanzado cuando las expectativas terapéuticas son más limitadas y el pronóstico más incierto. Es importante, por consiguiente, incrementar el índice de sospecha clínica para este tipo de tumores. Existen estudios que me muestran cómo el retardo en el diagnóstico depende fundamentalmente de una interpretación errónea de los síntomas o de las pruebas diagnósticas por parte del clínico. Estos factores son responsables de un retraso de 8 a 12 meses en el diagnóstico de este tipo de tumores. En contraste, el retraso diagnóstico atribuido a la falta de reconocimiento de los síntomas por parte del paciente solo es de 2 meses. Después de esta pequeña introducción acerca del tema, vamos a hablar ahora específicamente sobre el adenocarcinoma del intestino delgado. Este va a inunciar en las células glandulares o secretoras, las cuales son las encargadas de revestir algunos órganos internos, además de producir y secretar algunos tipos de sustancias. Estas pueden ser el moco y jugos gástricos, entre otras. Este es el tumor más común del intestino delgado y suele originarse en un adenoma. Más del 90% de ellos se localizan en el deudeno distal y en la parte proximal del deyuno. Su frecuencia es mayor en varones y en la sexta década de la vida. En cambio, la incidencia del adenocarcinoma intestinal aumenta en pacientes afectos de diversas enfermedades intestinales. Ello incluye a los síndromes de cáncer hereditario, como es el síndrome de Lynch, que se considera responsable de un 5 al 10% de los adenocarcinomas del intestino delgado. También se encuentra la poliposis adematosa familiar, que se suele asociar a multripolipos duodenales de predominio en la zona ampular. Como también se presenta el síndrome de Peut-Hexter, desde la incidencia de adenocarcinoma en la intestino delgado, es también más elevada que en la población general. En cambio, por otro lado, este tipo de tumor incide con mayor frecuencia en áreas de intestina afectadas por un estado de inflamación crónica. En el caso de la ileiteasis terminal, que esto sería la enfermedad de Crohn, esta presenta un riesgo incrementado de desarrollo de adenocarcinoma, especialmente en los segmentos crónicamente afectados por la inflamación, y en aquellos donde se ha llevado a cabo una derivación de una zona inflamatoria estenótica. Este riesgo guarda una correlación clara con la extensión y la duración de la enfermedad. Este tumor suele afectar a un segmento intestinal corto. En cambio, su crecimiento suele ser anular y con frecuencia causa estianosis y ulceración. En cambio, los síntomas más frecuentes se derivan de la presencia de obstrucción intestinal y de la hemorragia macroscópica u oculta. Los síntomas más frecuentes en el momento del diagnóstico son dolor, astenia, anemia por sangrado oculto, anorexia, pérdida de peso, vómitos frecuentes, obstrucción intestinal, hemorragias, masa palpable, icterosuctivo por invasión de vías biliares y diarrea clónica. La variedad histológica más frecuente es el adenocarcinoma no ampular y su educación es el duodeno y el yeyuno. Los factores predisponentes son la ingesta de alcohol, el hábito de fumar, padecer la enfermedad de Crohn o la enfermedad celíaca. También puede el paciente presentar poliposis adenomatosa familiar como también la neurofibromatosis. Entre las técnicas diagnósticas podemos encontrar la endoscopía con biopsia, esta suele ser diagnosticada en el adenocarcinoma duodenal. Como también en localizaciones más distales podemos tener la radiografía convencional con varia o la enteroclisis, que esta suele mostrar un segmento intestinal estenosado irregular con pérdida completa del patrón mucoso y dilatación prestenótica, aunque puede observarse nodulación y o ulceración, estos signos son más frecuentes en los linfomas y en los leiomiosarcomas. En cambio, también tenemos la tomografía comparitarizada del abdomen, que esta es la técnica radiológica de más utilidad para el diagnóstico de estos tumores. Su sensibilidad para el diagnóstico es de un 70% al 80% y además proporciona datos sobre la posible extensión loco-regional. Actualmente, la enterografía obtenida o por resonancia magnética representa un avance muy importante en el diagnóstico y aunque no dispone en todos los centros, se anuncia como una técnica verdaderamente prometedora en la patología inflamatoria o tumoral del intestino delgado. Y por último, la última técnica diagnóstica es la cápsula endoscópica, la cual se ha elegido como técnica de elección para el estudio de los pacientes con hemorragia digestiva oculta. También ha demostrado ser de gran utilidad para la detección de estos tumores. Sus principales limitaciones son la incapacidad para obtener biopsias y la posibilidad de quedarse impactada en el caso de que el tumor haya causado una estenosis. En la estadificación vamos a tener que se adivieren tres categorías. En criterios T, que va a hablar sobre las definiciones de tumor primario. Criterios N son las definiciones de ganglio linfático regional. Y creciones M, que son las definiciones de metástasis a distancia. En la clasificación de criterios T, vamos a tener que se adivieren diferentes categorías. Donde la TX va a hablar sobre un tumor primario no evaluable. T0 significa sin indicios de tumor primario. TIS es displasia de grado alto o carcinoma in situ. T1 es un tumor con invasión de lámina propia o la submucosa. T1A es un tumor con invasión de la lámina propia. T1B es un tumor con invasión de la submucosa. T2 es un tumor con invasión de la capa muscular propia. T3 es un tumor con invasión de la subserosa a través de la capa muscular propia o extensión al tejido perimuscular no peritonealizado, sin penetración de la membrana cerosa. Y por último tenemos T4, que es un tumor con perforación del peritoneo visceral o invasión directa de otros órganos o estructuras. Por ejemplo, otras asas del intestino delgado, mesenterio de las asas intestinales adyacentes. En la segunda categoría tenemos los criterios N, que son las definiciones de ganglio linfático regional, donde se va a dividir en cuatro. Tenemos la primera con NX, que son los ganglios linfáticos regionales no evaluables. En cambio, en N0 representa sin metástasis en ganglios linfáticos regionales. N1 es el metástasis en uno o dos ganglios linfáticos regionales. Y por último tenemos N2, que es metástasis en tres o más ganglios linfáticos regionales. Y por último tenemos la clasificación M, que son las definiciones de metástasis. Esta se va a dividir en dos, en M0, que representaría sin metástasis a distancias, y M1, metástasis a distancia. En pronóstico, este va a variar de acuerdo a su criterio. Este ya va a ser dependiendo si es T, N o M en su clasificación. Los estadios van a variar desde el cero hasta el cuarto. En el estadio cero vamos a tener en la clasificación T, representado por T y S. En el estadio uno vamos a tener T1-2. Estadio 2A tendremos en el criterio T, T3. En el estadio 2B estará en T4, en el estadio 3A estará cualquier T, en el 3B sería cualquier T, y en el cuarto también estaría representado por cualquier T, de acuerdo al criterio T. En cambio, si nos vamos al criterio N, estaría representado desde el estadio cero hasta el 2B, por N0. En cambio, en 3A ya cambiaría a N1, y en 3B sería N2. Y en el cuarto estadio podría ser cualquier N, de acuerdo a la estadificación de N. Y ya por último tenemos el último tipo de estadificación, que sería la M, la cual esta va a ser representada por el estadio yendo desde el 0 hasta el 3B, por M0. Y por último, el cuarto estadio sería representado por M1. Entre los tratamientos tenemos el de tipo quirúrgico, que este es el de primera edición. Este va a depender principalmente de la localización del tumor y del grado de la invasión del mismo. En los tumores localizados en deudeno distal, yeyuno e ilión, la resección segmentaria con linfadenoptomía es una técnica adecuada y ampliamente aceptada. Por otro lado, en los intuados en la ampolla de váter y segunda porción duodenal, se recomienda la deudeno-pacreatoptomía cefálica. En el momento del diagnóstico, la mayoría de los tumores son invasivos y protestan metástasis cangronales o a distancia, lo que atribuye al retraso en el diagnóstico. Esto hace que muchas veces la cirugía no pueda ser curativa, y en ocasiones, ante tumores irresacables, solamente se puedan realizar actos paliativos. Entre el otro tipo de tratamiento se encuentra el quimioterápico, que se plantea como opción terapéutica paliativa en pacientes con tumores localmente avanzados o metastásicos, no tratables con cirugías, no habiendo demostrado mejoría en la supervivencia, su empleo como neoadjuvancia. Para esto, tenemos que la supervivencia global a los 5 años oscila entre el 30 y el 60% tras una cirugía curativa según distintas series. La supervivencia media ronda los 18 meses, reduciéndose en pacientes con estadios avanzados a 11 meses. En nuestra serie, únicamente un caso sobrevive libre de enfermedad tras dos años de seguimiento. ¿Cómo podemos prevenir esta patología? Comiendo una variedad de frutas, verduras y cereales integrales. Las frutas, verduras y cereales integrales contienen vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que pueden ayudar a reducir el riesgo de contraer esta enfermedad. Si ves alcohol, hazlo con moderación. Si decides beber alcohol, limita la cantidad de bebidas a no más de una bebida en mujeres de todas las edades y hombres mayores de 65 años. En cambio, si eres menor de 65 años, limitarse a dos bebidas al día. Obviamente no es recomendable consumir todos los días bebida, pero si lo vas a hacer, limitarse a esa cantidad. También es clave para esta patología dejar de fumar. Realizar ejercicio la mayoría de los días de la semana. Trata al menos de realizar 30 minutos al día. Y si haces todo inactivo, comienza despacio y aumenta gradualmente a llegar a los 30 minutos y mantener un peso saludable. Ahora, es nuestro deber tener presente esta información para poder diagnosticar y tratar de manera más eficiente esta enfermedad. Yo soy Ruth Romero, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Extensión de Mazatlán, y agradezco su atención. Gracias.